La actividad de la República Dominicana fue encabezada por el gobernador de Puerto Plata, Dr. Iván Rivera, y la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Puerto Plata, Doña Marixa Núñez de Rivera, la directora regional de Educación, licenciada Sabina Rodríguez, así como una cantidad de personalidades del mundo militar y policial. La conmemoración del aniversario 199 del natalicio Matías Ramón Mella se inició con el izamiento de bandera con las notas del himno nacional. Acto seguido, una ofrenda floral, la cual inició el máximo representante del gobierno en la provincia de Puerto Plata, el gobernador Dr. Iván Rivera, la representación de Educación, entre otras instituciones. Luego, las autoridades se dirigieron a la Catedral San Felipe Apóstol, donde el obispo Julio César Corniel Amaro ofreció un tedeón. Al finalizar el tedeón, habló el gobernador de Puerto Plata, Dr. Iván Rivera. Refiriéndose a la juventud, dijo que la juventud no era un cúmulo de años, sino prepararse para el futuro. Matías Ramón Mella, un joven que se preparó para el futuro. Lo hizo con mucha antelación y se preparó para el futuro y Dios le dio la oportunidad de ser un hombre dotado de una estrategia militar que nos garantizó posteriormente la independencia. Joven que realmente se diseñó para la patria. Tuvo su familia. Y debo referirme un poco a su familia para que sepan que Puerto Plata no se escapó de la sangre del patricio. Y del ponzo Mella, Mella Brea, porque José Pabrea muchos la conocemos como una calle de la capital, pero fue realmente la esposa del patricio. Y esa esposa del patricio no fue una mujer cualquiera. Ella era prima hermana de quien hiciera la bandera o de quien bordara la bandera. Entonces estábamos envueltos en la patria. Procrearon a Idelfonso. Idelfonso vivió en Puerto Plata y era hijo de Ramón Mella. Idelfonso fue un abogado que estudió en París pero también fue un juez de primera instancia en Puerto Plata. además de un artista porque fue pintor y Idelfonso fue gobernador de Puerto Plata. Es decir, que dejó aquí y murió en Puerto Plata. Dejó aquí toda una descendencia. Los Mella que ustedes conocen en Puerto Plata realmente son descendientes del patricio que hoy nosotros estamos honrando. Es decir, que por la sangre de Puerto Plata corre también Ramón Matías Mella. Señores, es cierto, la paz es necesaria. Yo no quiero terminar mi bienvenida a ustedes sin recordarle la tan manuseada frase de Benito Juárez un extranjero que decía el derecho al respeto ajeno es la paz. así, amigo, es la paz. Por tanto, hoy yo quisiera que en nombre de Ramón Matías Mella nosotros le digamos a la comunidad internacional que nos respeten la paz. Que terminen ya que terminen ya de confundir la xenofobia y el racismo con lo que es la soberanía nacional. Muchísimas gracias a todos. Además, hizo uso de la palabra en nombre del Distrito Escolar 1102 Sergio Tulio Hernández también tuvo la participación la estudiante Ángeli Poloni. En el pasado está un hecho que marca el tortuoso camino hacia la libertad. Se le conoce como el hombre de Sabucaso. Disparo que en la puerta de la Mestericoria el 27 de febrero de 1844 definió a favor de los ministerios la causa por la independencia. Al final, el obispo bendijo a todos los presentes y se procedió a darle inicio al desfile. Matías Ramón Mella es un formidable ejemplo a seguir porque además que nunca flaqueó en su trayectoria nacionalista. No reclamó beneficios personales por sus eminentes servicios a la causa libertadora. Lo or a este padre de la patria de gloria inmortal por su papel decisivo en la independencia y la restauración de la República Dominicana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!